Hola novatetes, aquí estamos de nuevo en Final Station con los zombies muy bonitos, muy hermosos que me matan siempre no me acuerdo mucho, ah si, si, si no me acuerdo nada, en realidad no me he mirado ni siquiera el video anterior yo sé que traje a un tío aquí, o lo traje al otro y donde tengo la mira, ni idea, pero bueno, la E sin tra... vale, aquí tengo la mira vale, tienes que conseguir códigos para ir para allá, no? a ver, llegas tarde gracias no hay ningún tren expreso hoy vamos a tener que recorrer, recoger esa chatarra de un tren vale hola como van tus vacaciones? ya veo no tengo el código de bloqueador lo tiene el jefe ha ido a almorzar ah, vale puedes esperar aquí o echar un vistazo por la ciudad seguro de que está encerado con los nuevos bloqueadores hay el doble de trabajo esos idiotas en el gobierno o no? puedo mirar su ordenador? no esperen hola simplemente me voy a sacar todo ah no, bloqueado vale como siempre cruzando en verde los pájaros por ahí hola no puedo celular a nadie puedo robar que lado no soy no hay nada y este está ahí me encanta como está pasando, pasando, pasando y este es como, bueno vale se puede ir por abajo? hay por aquí no puedo si debería ir no? otra vez cruzando en verde como siempre hay hay problemas de comunicación en la costa oeste las áreas próximas a la frontera del primer contacto no responden estamos a la espera de los detalles wow un alcohólico como siempre bueno vamos a ir por aquí a ver si tiene algo primero levantarse a las 6 y 40 no a las menos 10 a las 7 menos para no tengo ni idea a las 6 y 40 ya está segundo tomar un cuarto de litro de leche tercero correr 5 kilómetros repetir cada día pues ya veo que estás corriendo a 5 kilómetros eh? otra vez cruzando en verde si? porque me distrae del trabajo señor? porque me apetece a ver pensaba que podía interactuar con eso ya no sé si continuar vamos a subir a ver que hay por aquí no puedo acercarme a Dan a Dan a Dan es como su padre que podemos hacer ahora? tenemos que encontrar un desvío sé que es un bulto grande pero si debiera debiéramos sacarlo fuera del Restol no tan ni idea que es Restol o Restol ni idea estaríamos cubiertos de por vida están cubriendo un cuerpo? bueno vale que interesante otra vez cruzando en medio de la carretera vaya Crutch ese sería el lo siento he olvidado lo del tren la clave está aquí en la maleta he dejado una nota con el código del bloqueador pero no te lleves nada más aparte del código si tienes razón perdón vale supongo que es un atajo para allá así que vamos a mirar si puedo continuar por aquí eh de el eh amigo ayúdame necesitas un par de monedas para la más espera necesitas un par de monedas más para la cerveza si? bueno es cosa tuya tener cuidado por la noche a veces las cajas se caen accidentalmente sobre las cabezas de las personas me encanta porque la traducción no sé si es la traducción o es como habla el tío pero bueno da igual cual sea pero hermoso como siempre hola que demonios? bueno vale esta es el problema personal cable y whisky porque hay whisky en coche? en en ¿es esto delantero del coche? no entiendo he venido desde morganstown para enterarme de que los dos tornillos no estaban atornillados el mecánico lo típico de bueno vale porque no entendía porque no se subía ahí antes pero bueno no ahora vale vamos a ver que hay aquí hoy no estoy el nuevo cajero es horrible deshazte de él y encuentra uno nuevo que 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 trabajo más fácil eh? pero no entiendo porque aquí no me subió antes bueno vamos a no sé no sé no sé no sé bueno quiero mirar a ver si esto está bloqueado no cámara alta de metrópoles 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 no tengo ni idea como pronunciarlo pero eso ya está ya tengo el código miraría a ver si hay algo más pero me da bastante baguesa 8 4 4 2 8 4 ya está no? vale pues nos montamos se sale y continuemos ya está es bastante easy dentro de lo que cabe es easy a ver que me dices? vale si pero es mejor en el interior esto que? tenemos que estabilizar eso tengo que estabilizar esto y eso vale vamos a ver que dice me tomo que no entiendo maldito tren programado donde está? señor el horario de tren programado no ha cambiado en 20 años si lo sé porque he estado tomándolo durante 20 años hay que? ah vale que? que dicen? hola bienvenido de nuevo gracias? no hay cambios en la ruta planificada sin embargo hay problemas de comunicación en el sur espero que el equipo pueda solucionar esto yo también Peter está fuera de línea Peter uy salí sin querer casi salgo espera que esto te de oxígeno y tampoco me siento bastante mal bien digo vale vale curación y comida no tengo de sobra esto no te mueres de hambre por favor si sigues en el siguiente baile te... en el siguiente baile si sigues en el siguiente en la siguiente en la siguiente ruta te daré comida así que sin problema mira está lloviendo me encanta la lluvia por dios pero me encanta no hay nada de especial no? el típico código no hay nadie menos mal que haya alguien ya me estaba asustando hola el código? ah si el código había un manual por aquí como imprimirlo dame un par de minutos date un paseo por la ciudad porque todo el mundo quiere que uniforme conductor de tren cigarrillo porque todo el mundo quiere que pase por ahí tengo que irme Michael tienes algunos problemas con la patrulla porque hay policía pasa por el canal más rápido escucha han cancelado sus billetes al sur pero tengo que volver a casa es importante pagaré tengo dinero gracias va a ser cuanto a que yo lo llevo al sur todavía no hay detalles algo que decirle al consejo creo que ya han sido evacuados tontería ya empieza a haber problemillas eh como vamos a llegar allí que? no tenemos que ir hacia el norte le habré preguntado si necesita ni ir a su lugar puedo comprar comida cuánto dinero tengo? no se si me marca no se donde me marca pero bueno eeeh comprar vamos a comprar uno si ahí me marcaba el dinero vamos a continuar por aquí estoy usando el verde todavía como siempre buenas tardes buenas tardes estas listo para pedir? no no tenemos eso perdón paquetes de comida te lo habré pedido algo amigo puedes preguntar en la cocina donde esta mi carne? vamos a mirar que hay aquí como siempre moneditas jabón has pedido la maldita carne triple coci he estado cocinando durante una hora ponida mira ahí puedo bajar con rata no no voy a ningún sitio nadie me escucha en casa piénsalo amigo si tenemos el guardián quien va a salvarnos en el caso de una segunda visita entonces porque el consejo construye esos refugios gigantes subterráneos? hola rata esa cosa esa cosa que me da a mi un poco de marrillo pero bueno vamos a bajar por aquí oh mira calla no le hables de mi algo está ocurriendo aquí no no cree no creas a los militares eh what? venga más rápido por por qué están registrando aquí a las personas? por qué han matado? no te muevas qué estás haciendo aquí? es un trabajador ferroviario eso no te concede ninguna autoridad si te veo aquí de nuevo eres hombre muerto vale vale supongo aquí encontré no me acuerdo si era por aquí por este lado encontré también un hueco de estos vamos a ver vamos a ver era esto esto se me había olvidado repito la taquilla está cerrada si? a todos los destinos vamos a ver vamos a ver si por aquí donde está? aquí es donde bajé no? si pues nada no sé si ir por abajo por qué el tío ese me matará? no sé no lo sé puede que sí puede que no y... ya está haciendo casi 15 minutos porque como que no quiero que estos videos duren 20 minutos como los otros simplemente 15 minutos y esto es porque está caminando corriendo si casi nunca tiene log? vale no entiendo por qué pero bueno ah mira ahí a ver si hice otra cosa tengo que ir menos vale el código es ese lo típico te dirá algo ahí pero me da bastante para que se lees lo o esto que es? trapos pues mira vamos a tomar este tren y vamos a salir a... ir a la siguiente extracción y lo dejamos por ahí se está poniendo un poco raro porque los policías bueno policías aparecen más fuerzas especiales que otra cosa no entiendo por qué están por ahí ya tenemos bastante gente vamos a darle comida a este que por algo la traje para que este se lo coma este funciona esto que es? la batería esto funciona bien? vale vale esto siempre funciona vale estación central de metrópoles por qué es eso? solo los lugareños pueden usarlo interesante he escuchado exactamente eso no se lo permiten ni a los colon tonterías el fondo ha cambiado bastante juro eh todos van viendo comida al menos este pero este espero que en la siguiente ya ya esté resumidamente no me había fijado en qué ruta estamos aquí si hemos hecho algo así no? si what? por qué está sonando eso? podría ser no te preocupes el tren tiene un sistema de mensajes de emergencia si hubo una segunda visita seríamos los primeros en averiguarlo luego dime por favor a quién más podría disparar? mmm pues pase lo que pase porque se ha visto bastante oscuro esto por lo menos tengo que dejarlo aquí suscribanse denle a like comparte el vídeo activa la campanita síganme en mi twitter que ahí es donde público totalmente todo valga la redundancia lo que sea que siempre me sale mal esa palabra y... chao